doña su nombre sólo conoce a ellos cuénteme doña de accidente y va a tener un accidente aquí y su nombre nuevamente gracias hermano de las personas heridas cuénteme hermano que le dijeron a usted como llegando ahora mismo estaba trabajando de que él ya tenía un accidente le informaron y cómo está el estado de yo no lo he visto todavía ok